Hola, buenas tardes o buenos días. Estamos asistiendo a un concierto en diferido. Actualmente estamos grabando esta audición final de curso el viernes 28 de mayo. Así que nada, espero que lo disfruten. Muchas gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Y bueno, hoy es la última audición del curso. Con esta cerramos el curso académico 2020-2021. Y bueno, pues hacemos aquí una muestra del trabajo que han hecho los alumnos. Y sin más, pues nada, agradecer sobre todo el esfuerzo que han hecho y el apoyo que reciben en casa. Que quizá esa es la mayor lección que podemos ofrecer quizá desde el conservatorio. Que es, bueno, que el principio básico de cualquier enseñanza es el esfuerzo y el trabajo constante y la responsabilidad. Y bueno, ya por último también agradecer a Carlos que ha estado muy volcado siempre durante todo el curso. Ya que hoy es el último día oficial. Que me he sentido súper arrapado desde el primer día. Y que hemos estado trabajando en otras actividades al margen de las audiciones. Y te agradezco mucho estar siempre tan dispuesto a todo. Y sin más, te cedo la palabra. Bueno, pues yo como Javier lo ha dicho ya todo, solo tengo que reafirmarme en lo que ha dicho. En la importancia del trabajo diario, del esfuerzo, de ese hábito que hay que crear y que luego beneficia en el futuro. Del apoyo de las familias, sin el cual es prácticamente imposible seguir adelante. Y yo también quería agradecer a Javier el esfuerzo que ha hecho durante todo el curso. Y el cariño con el que ha tratado a sus alumnos. La muestra está en cómo ellos le ven y cómo le tratan. Que, bueno, pues realmente es algo ejemplar, se puede decir. Porque es como un poco queremos todos que se produzca esta enseñanza. Es un tú a tú, es una enseñanza muy personal. Y bueno, pues realmente eso. Los protagonistas son los alumnos y son los que vamos a escuchar ahora. Y les vamos a recibir con un fuerte aplauso, empezando por Elena Ochoa. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno y ya pues hemos finalizado nuestra audición, nuestra última audición del curso. de este curso, de este curso que ha sido muy peleado, ha sido muy trabajado, muy duro, porque veníamos de una situación muy especial y bueno pues se puede decir que lo hemos solventado muy bien, que los alumnos se han acomodado dentro de lo que se ha podido a este final de curso, pues bueno, de esta manera tan especial y que de nuevo muchas gracias a todos por vuestra, por vuestra presencia ahí, gracias a todos los alumnos por el esfuerzo de este final de curso con todos los exámenes y todo junto y especialmente gracias a Javier por haber mantenido esta clase tan viva y así en contacto entre todos. Muchas gracias. Pues sí, hasta aquí hemos llegado y aquí nos despedimos. Muchas gracias por la atención, por asistir al concierto desde casa y muchas gracias a los alumnos que veo que algunos ya tienen prisa y están recogiendo. Así que nada, muchas gracias también por vosotros, por vuestra música, por vuestro esfuerzo y veo señas y me recuerdo una cosa que os tengo que decir, que es obviamente como estamos ya con este canal, aprovechen y suscríbanse al canal y delegan la campanita. Un saludo y hasta la próxima. Aplausos. 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 Aplausos.